¡Adiós, chicos! En un nuevo video de YoBlogs esta vez Vamos a matar a todo aquel que no esté en el color que pertenezca Así que vamos a ir uno por uno Si no están en el color que deberían estar Y los vamos a matar Y después vamos a agarrar nosotros a ver Qué es lo que nos... ¡Ay! Se acaba de tener caspota ¡Ah! Sí, es que si están en el color no lo veo Miren, esta persona está con Heiaya ¡Ah, no! Es una persona Yandong Así que solo hay que atrapar a las personas que no estén en el color en el que deberían estar Como por aquí, acabo de ver a alguien Que sé que probablemente esté muy cerca Si está por aquí, los voy a atrapar Cuando están en el color no los veo Es muy buena noticia No sabía eso Pero miren, cuando cambien el color Los voy a hacer súper atrapar Como esta persona acaba de ser muy atapada Así que hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado Porque yo no sé cuáles son los colores que a ellos les tocan Así que hay que tener cuidado con eso Por aquí estoy viendo que hay alguien en el verde Así que vamos a hacer esto Y cuando le toque cambiar Va a ser muy atapado aquí en el verde Así que con mucho, 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 mucho cuidado Vamos hasta por aquí Hasta que toque un nuevo color A ver ¿Se le cambió color o todavía no? Ay, hay alguien en el negro Vamos a ir avanzando Si vemos a alguien Lo atapamos ¡Ah, miren! Les estoy viendo las sombras Eso está muy bien, miren Aquí se ven las sombras de los jugadores Es más, creo que hay uno como por aquí Hay que tener mucho cuidado Desde esta perspectiva se ve un poquito ya yo No les voy a mentir Desde esta perspectiva se ve muy ya yo Pero hay que estar muy atrapados Después nos va a tocar a nosotros escondernos Y nos van a tener que atrapar Y vamos a tener que escondernos solo en el color que nos diga A ver, no veo a nadie En cada momento se mueve la gente Están permaneciendo en el mismo color Eso no es nada justo para yo a mí Acabo de ver a alguien aquí pero Ya se fue En lo que yo veo a alguien Desaparece Miren, ya se cambiaron de color Ya se cambiaron de color Y no los podía atrapar No es tan fácil como yo lo había pensado la bella Corre más rápido, más grande Scanner Ah, pero estos poderes no los tengo Así que han sido una de estas papayas Miren, encima se salen de su color Para que los vea Y después se vuelven a esconder Yo no sabía que no los podía ver la bella Y no quería tocar ya esto Pero lo he tocado ya A ver si podemos casualmente encontrar a alguien Los primeros fueron muy fáciles Y después no los pudimos atrapar más No los hacemos esos No los encuentro No los pego Se me esconden en las partes de abajo Y no los veo No los veo la bella ¿Qué hay alguien? ¿Pero por qué no lo tapo? No está en su color Obtuve 390 monedas del juego Pues para ser la primera vez Que me toca atrapar a alguien Que no esté en su color Pues no me ha ido tan mal muchachos Así que ahora vamos a comenzar Un nuevo juego ¿Ven? Si ustedes se ponen en blanco Son blancos Así negro Y así muchos colores Ahora nos toca Botar el mapa Vamos a botar Bueno, pirámide Porque es el que todos están botando Vamos a botar por pirámide Listo, pirámide Ha sido el mapa ganador Y a ver a quién le toca Ser el que tiene que atrapar Y quién son los que se tienen que esconder ¿No? A ver, a ver, a ver, a ver Le ha tocado a una chica Que se llama Oreo Y a mí me toca Esconderme en el amarillo Así que vamos a escondernos En el amarillo de aquí ¿Por qué? ¿Por qué no? Así que ya saben La perspectiva de la muchacha es Simplemente nos ve cuando estamos en el color Que nos toca No nos ve Y pues sí me ve así como blue Pero si yo me pongo en el amarillo Ella no me encuentra Claro que nos toca estar escondidos en el verde Muy bien Verde Ahora cambio de color Y cuál es el color Mientras tanto Amarillo Es como un milisegundo En lo que tarda De cambiar el color Pero está Está quieta Está feca No sé si nos va a encontrar En algún momento Pero bueno Vamos a seguir Mientras tanto Ahora que pasa Azul Pero miren acá Está ahí No se mueve Así no tiene gracia Porque no nos está viniendo A atrapar Está ahí Toda tierra Pero si se le acercan Los va a matar Porque con tocarte Te atrapa Bueno Está ahí No se puede hacer nadie Así Vamos a bailarle Está como Estamos aquí Estamos aquí Uy Se se está moviendo Se se está moviendo Uy 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 Todos han sido Súper atapallos No lo pego que Todos han sido Muy atapallos Los han troleado Han troleado Han troleado Muchachos Así que ahora que se mueve Hay que tener Mucho 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 cuidado Miren Está ahí al frente Está ahí al frente Está esperando a alguien Oh Mira como estaba esperando Que le cambie de color Ay no pellece No pellece No pellece Hay que tener mucho cuidado Que no nos ve Ay 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 Está muy cerca Está muy cerca Está muy cerca Está muy cerca Coyo 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 Ay 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 Mucho No me veo No me veo muchachos Pero estuvo muy cerca Hay que tener mucho cuidado Acá tenemos mucho cuidado Muchachos Está ahí Está esperando a que Cambie el color Y lo pueda atapar Miren 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 El negro El negro Ay creo que nos vio No se ha visto No se ha visto No sabe que color es No se ha visto Pero no sabe que color es Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Porque ya es muchísimo Más Ya pilla Ahora Cambio Azul Perfecto Estamos a salvo Estamos a salvo No sabe donde estamos No sabe donde estamos Hay que tener mucho cuidado Falta un minuto Minuto para ganar Azul 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 Te olla Blanco Me escondo aquí Blanco Perfecto Estuve teniendo suerte Y los colores están Muy muy cerca No no te vengas conmigo Que me va a tapar Y no calla Que me tape Oh oh Me ha trolleado Me trolleó Me trolleó Ah no pellece Se vino a que me mate Literalmente Esa es una super estafa Ha hecho que me mate Esa no No tenía nada que ver La trajo para mí Esa ha sido una estafa No sé Estoy muy enojada ahora Porque hubiese ganado Porque esa chica Nunca me hubiese visto Así mira Mira como salta De un lado para el otro Mira Esa ha sido Totalmente una estafa No me parece Coyento No me parece Coyento Bueno Se está escondiendo Ahora les toca el negro Esto es muy sospechoso Pero bueno Muchos Hemos ganado 200 monedas Así que vamos a jugar Otra partilla más Que va a empezar En 10 segundos Y ahora nos va a tocar Elegir El mapa A ver Que es lo que nos Depara Que es lo que nos Espella En estos próximos Mapas A ver Escalera Clásico Pirámide Pues no lo sé Escaleras La verdad es que No conozco los mapas Así que solo voy a votar El que más me guste El que más me parece Super genial Vamos a votarlo Y a ver A quien le toca Si a Bluey O a quien le va a tocar A quien le va a tocar Encontrar Y buscar Quien va a ser El buscador Yo tengo Un 5 41% De ser la buscadora Uy Le tocó a Pony Le tocó a Pony Así que Hay que escondernos Muchachos Me voy a venir Por este lado A mi me toca estar En el amarillo Se lanzará En 5 segundos Aunque te da mucho cuidado El Y aquí Es liberado Oh oh Negro Se ha matado a alguien Se ha matado a alguien Está con toda Está con toda Miren 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 Negro Oh oh Alguien ha sido encontrado No peyes Azul Que no nos vea Que no nos vea Oh Atrapado a alguien Muchachos Atrapado a otra persona más Esta gente Es muy Tai Tai A ver Azul Blanco Blanco Me va a ver Me va a ver Me va a ver Ay No me veo No me veo No me veo Muchachos No me ha visto No me ha visto Y si no me ve No la veo Y si no la veo No me ve Me vio Me vio Me vio Me vio Me vio Ahí está Con cuidado Me ha visto Me ha visto totalmente Solo quedo yo Y una persona más Lo quedamos Dos Que esa persona Está escondida Del otro lado Oh oh Fue encontrado Olvídense Solo quedo yo No peyes Solo he quedado yo De todos No puede ser muchachos Solo estoy yo Solo estoy yo Y no sabe Donde estoy todavía Pero me va a encontrar Próximamente Se va a dar la vuelta Y me va a ver Amarillo 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 No me ha visto No me ha visto No me ha visto A ver Con mucho cuidado Mucho 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 cuidado Amarillo Tiene mucho tiempo Para encontrarme todavía Dos minutos Es demasiado tiempo A ver Lo demás Rojo 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 Por aquí Ay 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 Todavía no me encuentra Pero ya vino Para mi lado Ya vino Para mi lado Me va a descubrir Me va a ver Me va a ver Me está mirando Me está mirando Que me toque el negro Que me toque el negro No No peyes Ha sido todo Una staff Este juego Es muy fácil Para los que tienen Que buscar He encontrado Ocho de nueve jugadores Ah Entonces le faltó uno Vamos a peyes Eso posible No No peyes Eso posible Bueno Pondi nos ha Encontrado Muchas gracias Espero que les haya gustado Mucho este video Y no olviden Dejarse like Y suscribirse Para más videos Como estos Adiós